¡Suscríbete al canal! Pero nunca se sabe, de momento nunca me he enfrentado a este Ni nada, pero si consigo hacerle un ataque a distancia quizás Digo, perdón, digo a distancia de sigilo Pues la cosa me ayuda No llevo el traje de Altair ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! Con las flechas de 5 lo tumbé al suelo Ah, mira, ahora ya no tiene nivel contra mí ya, ¿eh? Ahora ya no sois tan duros, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ya no sois tan duros, ¿eh? Ahora que yo estoy full, ¿eh? Listillos Ahí, muerto ¡Ah! Registrado también Vamos a quitarle el arma que lleva Ah, este lleva un arco Pues bueno, mejor Otra llave Igual que la primera ¿Cuántos de los filaques las tienen? Curioso Acá han dado una llave por eso, pero bueno Nunca se sabe Vale Este campamento, a diferencia del resto Es diferente Es sobre elefante No podía entrar porque está flanqueado por todos los lados Por... Palos y tal Pero mira Los elefantes supuestamente son los... ¡Uh! ¡Madre mía! Nivel 40 ¡Hostia! ¡Hostia! Que yo no me esperaba esto Es que no puedo hacerle daño Es que encima Esto Esquiva, tío No me muele un carajo Porque cada vez que intento esquivarme O algo por el estilo No consigo esquivarme Mirar, ¿veis? Me revienta Este campamento A diferencia del resto No sé Me pone un icono de un elefante Vamos a echar un vistazo A ver de qué va Pero Era un campamento romano, la verdad Así que... No sé ¡Hostia! Un elefante, madre mía Enorme encima ¡Uy! ¡Nivel 40! ¡Me voy a achacar! ¡Me voy a achacar! A ver si consigo prenderle fuego A ver si consigo Prenderle fuego ¡Hostia! Encima es que estoy intentando esquivarle Y no lo consigo ¡Venga ya, tío! ¡Aaah! En serio Que me va a matar El Sinitero elefante Eso Tú Vuelvete loco Por lejos de mí Hostia, tío ¿Pero por qué no lo esquivo? Deje... No tenéis ni idea De lo que cabrea esto, eh Porque estoy dándole a esquivar Y no esquiva A los puñeteros ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Ahí más o menos lo esquivé Bien ¡Oh, mira! Se quedó tonto Se quedó tonto Cuando me viste Al parecer Se quedó... ¡Oh! Hostia, tío Que me mata En serio Pero... Madre mía Se queda tonto Un segundo, tío Y... Y casi me arranca la vida Vamos a utilizar esta ¡Oh! Hostia, como vuelve Casi a matar A ver si consigo matarlo Del todo ya ¿Quién puñete está lanzando eso? Es el tío que está arriba Venga ya, tío En serio ¡Ay! Me voy a matar Me voy a matar ¡Hostia! Yo no me quedo en flecha Yo no me quedo en flecha Y yo disparándole, tío Todo el daño que puede hacerle Con flecha Yo lo mejor, ¿verdad? Ahí le he hecho mucho daño ¡Venga! ¡Hostia, corre por tu vida! ¡Me podría matar! Venga Que va a chocar Ahí, toma Chocó Vale Tengo flechas otra vez Venga ya, tío Que me puede matar Que lo estoy matando Que lo estoy matando Que lo estoy matando Y no se muere, tío Venga Un solo toque le queda ¡Uff! ¡Uff! Chaval Quedamos a los dos A un toque Ubicación completada Madre mía, chaval Esto sí que hay que Conmemorarlo ahí Con una foto Encima llevo el traje de Altair ¡Uff! ¡Qué guapo, tío! Madre mía Esto sí que me ha costado, ¿eh? Y mucho, además Muchísimo Joder, tío ¡Qué liada! Todos sí que me ha costado, ¿eh? Gracias.